¿Cómo te diría el reconocimiento? Para mí es un reconocimiento y además es... A ver, ¿cómo te diría? Bueno, sí, obviamente es un reconocimiento, pero aparte estoy especialmente contento por ser un representante del resto de mis compañeros, en ese sentido. El futuro... Bueno, el futuro... A mi punto de vista, yo como científico lo he visto siempre más o menos de la misma manera. Quizás a otras personas ahora esta situación que les ha pillado y digamos todo el interés que ha tenido toda la ciencia y... En fin, digamos que ha puesto el foco más. Pero para nosotros realmente este tipo de cosas no son inusuales. Es decir, y las aquilatamos de una manera un poquito más normal. Y en cualquier caso esto se repetirá más adelante y puede que sea una crisis de tipo climático. Entonces, pues, es algo para lo que... Al menos nosotros tenemos cierta previsión, porque pensamos más a medio y a largo plazo que a corto plazo. Bueno, es positiva, porque de esa manera se conoce mejor qué valor tiene la ciencia para resolver problemas. Así que, en ese sentido, siempre es positivo que la gente tenga un conocimiento, digamos, más o menos general de para qué sirve la ciencia y de cómo los científicos pueden resolver problemas del día a día. Entonces, para mí eso es positivo. Porque pone nuestra actividad más cercana a lo que es el día a día. Hasta que la gente no se da cuenta porque pierde la salud o porque no hay electricidad o porque no hay agua, no se da cuenta de lo que significa la gestión de la salud y la gestión de los recursos naturales. Entonces, bueno, en ese sentido es positivo. Todo muy bien, todo muy organizado. La verdad es que, en ese sentido, muy positivo. Lo único que he echado en falta es un poco el contexto, ¿no? Porque, claro, yo me suelo mover en un ambiente que es más académico, más dentro de mi ámbito de trabajo, nacional o internacional, lo que sea. Pero, en ese sentido, no estoy acostumbrado a estar con otros profesionales de otros ámbitos, simplemente. Pero, en ese sentido, positivo, claro.